Ahí está. Sigue hablando tú en lo que pasa el bracket, amigo. Cámbialo de pack por tu nombre. Bueno, estamos a punto de iniciar. Tenemos a Terry contra Arcángel. Torreón contra Saltillo. Veamos cómo se desempeña esto. Estamos en top 8 del Short Hop edición 4 Saltillo Coahuila. Empezamos. Juego en Pokémon Stadium 2. Empezamos. Empieza con proyectiles. Un grab combo. Easy. 22% de daño de una manera muy sencilla. Saca un Nabo. Cuidado con ese que es algo fuerte. Empezamos fuertes por parte de Terry. Es mucha agresividad parece para Arcángel. Pero ahorita le responde, estoy seguro. Empezamos con los combos. Oh, estuvo a punto de... Ya está en porcentaje de muerte con esa bomba. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si la tiran de pura casualidad te va a hacer un buen... Ah, lo lanzó muy arriba. A lo mejor estaba esperando que saltara. Pero muy bien por Arcángel. Empezamos el daño. Empezamos el daño seguro. Y ahorita Terry lo único que va a buscar es matarlo de una manera tranquila. Lo va a buscar. Con ese... Cybeek casi la hace. Muy buen spacing. Buen spacing. Vamos, lo tiene afuera. ¿Qué pasó ahí? Pero no sé qué... No. Falló. Falló muy mal ahí. Pero estuvo a punto. Estuvo a punto. A ver, a ver. Sí, ya regresé. Ya pasó el bracket, amigo. Como... Mira, no se ve... Por tu... Como te escuchaba, pensé que Terry iba a dar mucha ventaja. Pero al parecer este Arc ya le empezó a cerrar. Sí, fue de a poquito este Arcángel. Fue de a poquito. Ahí vemos que la primera stock que la tiene Terry. Ah, se la quitó. No vi cómo se la quitó Arcángel, la verdad. Estaba viendo acá lo del stream y me... Me apendejé. Fue un backer. Ah, un backer. Bueno, empezamos. Ahora tiene que Arcángel que... Arcángel tiene que jugarlo seguro aquí. Y darse el mayor daño posible. Combos. Sin perderle stock. Inclusive puede pensar en llevarse a otra. Ese backtrue está nerfeado. Así que ya no va a ser tan... Poderoso. Sí, o sea... Pero hay que tener que jugar con esa presión. Esa presión estuvo muy buena. El forward que se lo lleva. No sé si puede ir a Mixo. Pues también mata. Bueno, 170 ya verán. Muchos van a matar. Pero mira, como quedas. 55 de daño es muy bueno. Se puede sacar más. Está muerto. Pero no. No, no está ni está muerto. Y está el stage. Y está el stage. No tiene ya un buen quisto. Pero ese fair. ¿Ese trade? Incluso con el nerf. El fair se lo puse. Se lo llevó. ¿Backer? No. Lo intentó. No hizo el... El rar. Sí. Ahí lo tiene. Lo tiene en presión en el ledge. Ok. Le falta un poco salir a buscar. Kahn que lo veo. Muy bueno con los ledge traps. Pero le falta ese edge guard. Salir. Creo que es... Palutena con ese nerf. Puede salir a buscar a muchos... A lo mejor no a pitch. Probablemente. No sé si qué tanto pueda con el upbeat. Pero... El que se puede, se puede. El que lo pueden intentar, lo pueden mudar. Roselita está haciendo pura pelea de spacing. Cada quien va a castigar todo lo que salga mal. Muy bien. Eso es lo que le gusta mucho a nuestro Mr. Arcángel. Sí. La teletransportación instantánea. Con el ledge cancel. El ledge cancel. Y su backer. Porque el backer todavía... Todavía que es rápido. Es invencible en el escudo. Entonces, no importa lo que le tires. Si le puedes hacer el escudo, no le vas a ganar. Lo único que puedes hacer ahí es leerle. Que va a ser el ledge cancel. Y castigarlo con un upbeat muy buen backer. Le castigó el neutral... ¿Cómo se dice? Neutral. Es que te digo... Es muy castigable esa cosa. No, es que Arcángel es muy bueno con el extra. Pero creo que le hace falta salir al... Cada el edge guy. Mira, ese neutral a upper. 43%. Casi le da la vuelta a los tos. Y cuando digo eso, le meten un per y le suben hasta 77. Vámonos. Parece que dejamos de ser espaciadores. Y ahora le están jugando un poquito más agresivos. Si te das cuenta. Bueno, ya no tanto. Le dice quítate de aquí. Otra vez quítate de aquí. Es lo que tiene que hacer Arcángel. Arcángel tiene que bajar el ritmo de juego como estaba antes. Porque Terry dice que no tiene nada que perder. Y todo por qué ganar, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer... Muy buen teleporte que se está haciendo. O sea, ya los tiene bien calados. Los está mixeando muy bien. No hace lo mismo dos veces. Y Terry nos está extra. Aparte, no sé si allá en Torreón tengan alguna palutena con la que pueda. Ahí vemos. Ahí no hizo el backer enseguida, sino que volvió a brincar. Que como que ya creo que el backer de pitch no lo hubiera ganado al backer de palutena. Y pues ya, las hacen por ventaja de muerte. Pero Arcángel tiene una stack de ventaja. Vámonos. Ahí está ofreciendo un buen servicio. Unos mamelucos a nuestro amigo Arcángel cigana. Saludos, Pac. Ya llegaste tan rápido a la casa, no manches. Si vas en el carro, deja de ver esto. Mira, ya le diste la mala suerte a nuestro amigo Arcángel. Perdió un stock. Te llegó con la pompa. Ay, no. Oh, buen parry, pero no lo pudo castigar. Porque ahí no, la pitch pega con la pompa. Cada rato, amigo, no sé de qué te está sacando. Creo que no me gusta el personaje. Y el pro-backer. Ah, ese backer, no me lo esperaba yo. La neta, yo no vi ese backer. Pues el backer... Yo no lo vi. Yo no lo vi. ¿Qué marcó la diferencia en este juego? Los tres stocks que se llevó Arcángel fueron con el backer, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, el puro... Bueno, la segunda no me acuerdo muy bien, pero... Sí, sí, el backer fue el que está marcando la diferencia ahorita, entonces... Pues, la verdad, Arcángel no debe de cambiar nada. Está jugando bien. Hubo un momento en el que tú dijiste... Terry quería subir, ser más agresivo. Pero Arcángel no se dejó. Hoy fue lo bueno. Fue lo bueno y... Veamos qué contra el que van a elegir. Creo que le conviene a Fitch, tal vez, unas plataformas, porque no las aprovechó tanto Arcángel. No, espera, al contrario, es que lo digo porque como Arcángel no las aprovechaba, me refiero a la hora de golpear. Mira, eligió Smash V porque quiere estar más cerca de él, pero el problema es que... Yo siento que el stage es donde Arcángel tiene más calados los Sledgecans. Tal vez es una obscenciencia Final, pero bueno, a la hora... Arcángel casi siempre van a ir a Final. Ah. Por lo mismo, porque le gusta... ¿Inker Roll? ¿Va a elegir Inker Roll? ¿Greninja? ¿Greninja? Yo he visto al Pac-Man, he visto a Robin, he visto a Peach, pero no he visto... Ah, hemos que elegir nuestro amigo. Lo está pensando, lo está pensando. No, se va con la Peach. Yo también me quedaría con Peach. No estuvo tan mal. No, no estuvo tan mal. Bueno, empezamos con esta segunda pelea. Recuerden que esto es el mejor de tres en top ocho. Los tres de cinco son en Winners. Negro, dorado. Salió un nabo, un dito nabo. Ah, es un dito. Es un dito. Empezamos fuerte. Fer a... ¿Qué? ¿Fer? No, Fer a Dash Attack. Fer a Dash Attack. Fer a Fer. Amigos, si tiene neutra, la neutra, la neutra, la neutra. No creo que Fer a Fer sea algo muy... Mira, hablando de negra, negra. Neutral a Fer, ahí está. Ahora, esto es muy contrario a la anterior. El anterior, este de Terry es el que está viendo. Ahí va, es lo que te digo. Lo está mareando. Yo también solía usar... Solía sacar Smashville contra Arcángel y la verdad... Ya no. Y eso que... Como yo estoy más acostumbrado a jugarle, a veces le puedo castigar más los Ledge Cancel. Con mis ojos van a decir, Terry no. Pero bueno, ya vemos que aquí como queda Terry, pues... Tu maldición del comentarista hace que Terry responda de manera natural sutil. Sí, pero bueno, ya vemos... Es que creo que Arcángel hizo eso para meterle la idea a Terry que puede hacerlo y que debe estarlo cuidando. Esos Ledge Cancel... Cada que esté arriba de él, Terry no va a saber si Arcángel lo va a hacer o no. Entonces va a tener que estar pensando en cubrir la opción de caída normal. Un teleport a la plataforma o un teleport a Ledge. Yo lo que estoy viendo es que Terry intenta castigar mucho a Aroshield. ¿Cómo se dice desde ahí en español? Sí, hasta desde el escudo. Ajá. ¿Con qué? Es que cualquier cosa que le lance a Arcángel, él está respondiendo mucho con Backyard o Nerf. Con Aerial. Ajá, con Aerial. Es que sí, es de las mejores... Sí, está. Es que vemos... Puede funcionar, pero ya va rápido. Haciéndose para atrás, a lo mejor Arcángel no lo puede castigar tanto. Te digo, esto es una pelea de spacing. Tiene muy calado, los dos tienen muy calado su spacing. Se respetan demasiado y saben que sus ataques no los van a puniciar para nada. Saben que es Tepocho y, bueno, quieren seguir avanzando. ¿Te das cuenta? A lo mejor es eso. Es el dos nervios de decir, estoy un Tepocho, no puedo jugar agresivo, pero normalmente juego. Tengo que jugar más seguro. Conozco a Arcángel y sé que él juega súper agresivo. No, Arcángel es un jugador agro, pero al mismo tiempo es un jugador... ¿Quién sabe? Que sabe bajarle a la velocidad cuando lo necesita. Como lo vimos en la match pasada. Sabe manejar el vato. Sí, no. Sabe manejar estándar, no automático. No siempre está agresivo, o sea, es agresivo, pero seguro. Sí. Primera vez que le falla el teleport, pero no. Esos mangos, esos mangos. Creo que Terry va a por estar todo lo posible por hacerle mucho daño con... Debería, pero no habría. Buen nerdodge, no se lo espero Terry y... Quiero ver un combo de Peach. Él los tiene algo calados. Pues no exactamente así overpower, pero se sabe lo básico. Es mucho. Es que no sé si puede entrarle con un nertic. Y el nerd, el nerd. Estaba nuevo el nerd, ¿verdad? Sí, estaba nuevo y tiene 140 nertic. A mí me molesta que mate eso, pero bueno. Mata y... La cadena nerd, la cadena nerd, oper, 36%, 47%. ¿Vas para el nerdodge? Ah, se vio a esperar. 61% como quieran, buen ledge trap. Y vemos que... Es suyo, es suyo, es suyo. Y ahí la salita... No sé si sabrá, las alitas lo empujan. Lo empujaban, exactamente. Bueno, te dije. Oper. Un ojo en la orilla cubriendo. Floss and Flame. Ah, Toews no hizo nada. Y dijo, uff, Zappos. Y yo no quiero quemarme. No quiero que me metan una pizza. No, ¿verdad? Pobre Toews, tendrá que subirle el sueldo o algo. No sé cómo esté eso. No es tan leal a la princesa. Sí, no, pero... Oh, casi le da esa cosa. A ver tu frame. Está calando bien. No, no se va. No, pero... Porque quiere ser el control del stage y quiere tenerlo... Afuera, mira. Y Arcángel está... Diciendo, ¿le puedo salir? Y... Mira. Es que están haciendo bien los mixups afuera. Arcángel para ir a buscar y... Tanto Terry como... Y Terry para regresar, exactamente. O sea, son tremendos esos. Con algo, por algo son top players. Por algo están top oches a este monte. Y ese error, pero no le gustó el stock. Aunque fue algo derechito, pero buen día. Me gustaría ver un off match de Arcángel en la orilla, pero bueno. Con ese Vaker se lo va a llevar otra vez. Ahí vemos. Vamos a jugar a la teletransportación. Goku, ¿tú no te la sabes? No. ¿Vaker? No. Oh, se fue por el todo respetable. Lo respeto y lo entiendo. Ahí va el trasero. Tiene algo de lag ya, ¿verdad? Sí, ya lo nerviaron un poquito antes. Estaba casi seguro. ¿Era seguro en el escudo? Se nota el nervio. Ya, vamos a killar Arcángel más seguro de... Él está más seguro de su juego y el side B está menos seguro. Qué mal chiste. Muy mal chiste de calzapaqueto se desconectó. Qué bueno porque va manejando. No sé. Oye, ¿cómo puedo castigar eso? Yo batalló bastante castigado. No lo espació bien y por eso pudo entrar el graf. Exactamente. Y vemos en ese Vaker. Vamos uno a uno. Hay algo de ventaja, pero se puede contar. Tu Vaker con tu escudo mata, mi Vaker con mis compas mata también. Y vemos aquí. Y yo pensé que había reído ahí uno. Un Vaquero vivían en Monterrey. Las Alitas. Muy bien. Oh, 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 oh. Te digo, 58%? No saben los compas así. Mamalones. Masta, mastá. Mamalones, mamalones. Mamalones. Pero sí, o sea, 58% de daño nadie se lo quita. Sí, o sea, no manches. Imagínate, a mí me gustaría hacer 58% de daño. No, amigo, eres Luigi. Ah, sincero muerte. Uff, ese muy crap. Le cayó en la cara. Y en que en un momento le dio la vuelta, el gajo en Monter se va. Estaba jugando muy seguro. Se me hace que se empezó a desaciar. Estaba nervios. Pero se lo puede llevar todavía. Lo castiga todo aburrido. Está castigando. Oh, ese Vaker. No. ¿Flash in Flame? Creo que hasta un back throw se puede ir. Vasco de ardear. Oh, estuvo cerca. ¿Y dónde está el... Un counter a ese... A ver. A la sombrilla. Oh, estuvo cerca. A la sombrilla. Ya no entra. Creo que ya no entra el combo. ¿Otro? ¿Otro? Uh, está bien cerca. Está bien cargada esta partida. Un back throw viene de la orilla de cualquiera de las dos. Creo que se lo puede llevar. Bueno, no sé si le piche ahora, pero... Va a estar todo por el todo Terry. Este, si pierde ya se va de aquí. Y Arcángel tiene que asegurar su lugar. Un back throw. Y le gana con un backer indestructible. Se lo llevó 2-0. Victoria de Aetés, Arcángel. Muchas felicidades. Ambos, muy buen juego por los dos. Los dos jugaron muy bien. Muy bien. Una muy buena partida. Muy dinámica. Nada aburrida.